...deseando que llegara. Entra corriendo, Cati, que luego nos quedamos sin tiempo y te quedas con los temas a media. Bienvenida. A ver, elige, ¿dónde te quieres sentar? Ahí. Melángel, ¿no te importa acceder en el sitio? Con gusto. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema que nos traes hoy? Pues el tema que os hago hoy es explicarle reglas de juego de fútbol en lenguaje femenino a mujeres. O sea, es para explicárselo a mujeres, ¿no? Efectivamente, efectivamente, para mujeres. ¿Y qué vamos a explicar, por ejemplo? Pues si quieres empezamos con la diferencia entre juego directo y juego combinativo, ¿no? Bueno, todos vosotros sabéis qué significa, pero el juego directo se podría explicar mediante una escena en una discoteca, una noche, en la cual un hombre va directamente a la tía para echar un polvo nada más y ir directo al grano, ¿no? Un poco al tema. O sea, llegar y decirle, ya, venga, sin tontería, ¿no? Exacto, algo así, efectivamente. Aquí te pilla, aquí te mata, ¿no? Eso es la técnica, ¿no? Es el modo más rápido, pero más seguro también de llevarte una oscura. Pero vosotros, a ver, Miguel Ángel, tú, por ejemplo, ¿qué táctica? ¿Tú utilizas el juego directo? Yo siempre utilizaba la táctica combinativa, pero luego a la hora de entrar directo, pues también hay que... Una mezcla de las cosas, ¿no? Una mezcla de entrar por bandas. Poca efectividad de cara al gol. O sea, como si dijéramos al final, poco empuje. Entonces, según tú, Miguel Ángel, la cosa es una buena combinación entre tiki-taka y luego juego directo. Sobre todo cuando ya está cerca del gol, hay que ir al gran. Aquí volvemos al Real Madrid, es el representante de lo mejor, ¿no? Tiene un poco de tiki-taki y también tiene el juego directo. Tú, Alejandro, estás muy calladito. No, me estaba acordando de los italianos y el catenacho. Yo creo que todo lo que sea cualquier estilo, el que tú estés seguro y sepas apostar por él, y sea el que mejor se te da a ver, pero el catenacho... Ese en mi época lo practicaban las mujeres. El catenacho, ¿verdad? Aquí no pasa. Es la vea forma. Es el difícil. Imagínate ahora que atacan ellas también. ¿A qué te doy lo en cuenta? Bueno, ahora también lo hacen ellas. Yo no, porque soy muy tradicional, pero... Ellas practican ahora mucho el juego directo. Sí, de verdad que suelen. Pero yo te quería hacer una pregunta, porque les he preguntado a ellos, como hombres, qué técnica utilizan, pero tú como mujer, ¿qué técnica te gusta que utilicen contigo? Quiero decir, ¿el juego directo con chupinazo y entrada por la escuadra o colocado y despacito? No, colocado y despacito. ¿Alguna cosita más? Sí, muy brevemente, el fuera de juego, que yo creo que le cuesta a muchas mujeres entenderlo, lo podríamos entender mediante una escena en un Zara, por ejemplo, la cola para apagar a la dependiente las prendas. Entonces está primero una chica, detrás otra y la amiga, que es amiga de la primera. Con lo cual ella le lanza su vestido para que lo abone su amiga, pero eso no vale porque tendría que estar a la misma altura que la chica de detrás. Si alguien no la ha entendido en Twitter, no puedo... Pero escúchame una cosa, yo en una cola, es verdad que no me atrevería a colarme, pero si alguna vez, no en Zara, pero en el cine, si le he dicho a alguien que está delante, llácame la entrada, fuera de juego, fuera de juego. Fuera de juego. Pero puede ser posicional ya y ese tipo de cosas, al final se conceden también los goles ahí, o sea que no se puede valer. Bueno, Katy, me parece muy interesante lo que nos has contado. Víctor. Víctor.